El milagro se llamó Y la tierra se paró Y la masa se puso en pie Y entre mar y tierra yo Yo la encontré Y la vida me cambió Para bien o para mal Pero a mí me pareció Natural No hay nada como una mujer Por el total de su padre Podrá sentir la fuerza del amor No hay nada como ella Que color no puede ser No hay nada como una mujer Esa parte de mí No hay nada como una mujer No hay nada como una mujer En sus manos escapó No hay nada como una mujer 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 No hay nada como una mujer